vamos a pegar esto esto les voy a enseñar la forma como se pega una leve plancheada le ponemos el lugar donde queremos ponerlo en la plancha le pueden poner en él en el 5 en el número 5 o según sea el caso uno antes del máximo y vamos ponemos muy bien donde está el parche que está protegido con una como un plastiquito la ponemos y le damos una presión la presionamos lo más que se pueda durante unos 10 a 15 segundos y ya después de eso le retiramos y después lo ponemos le ponemos lo planchamos un poquito ahí está la dejamos siempre en un ratito deja que se emprie y la retiramos